5, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2. ¡María! Dale la vuelta a la ruleta, vamos a ver, María. ¡Sigo contigo, María! ¡Sigo contigo, María! ¡Sigo contigo! Y dice ahí... ¡B secreta! ¡Vámonos con drama! Gracias, DirecTV. María. ¡Dime! La pregunta es la siguiente, una película de drama la pregunta es la siguiente que hizo que el titanic se hundiera bien el témpano de hielo que le iba a preguntar a la vecina mira cuánto dinero queda ahí 80 es todo lo que es lo que tiene verdad hasta para llegar a 200 dólares 60 140 ok quedan 80 mi amor quiere jugarlo todo en una sola pregunta 80 dólares quiere bueno vamos ok pero en este juego ya tú te ganaste 60 ya está ganada 60 quiere jugar este esta pregunta por 80 sí ok sí 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 ok vale vuelta a la ruleta y dice por aquí vamos a ver el drama de la drama ahí dice por aquí muchas de las películas del género drama son basadas en hechos reales eso es cierto o falso cierto vamos una pausa daddy i i ¡Gracias!